I can't see to look away I'm hanging on the words you say I'm hanging on the words you say Buenos días mis amigos, buenos días Les invito a que me acompañen a otra aventura de pesca Que va a estar muy emocionante y muy bueno Y si les gusta mi video No olviden regalarme un enorme like Y suscribirse a mi canal, gracias Tengo un bonito, bonito ropa Wow, big perch Yellow perch ¿Qué pasa? Otro rock bus Big, ¿eh? Big, tu y Gil Oh, se fue, se fue Se fue el paico Quiero mandarles saludos para mi amigo Jonás Paz Mejor conocido como John R Un saludo especial a mi amigo También para mi suscriptor Héctor Domínguez Josiel Cazares Y para mi suscriptora AIBG Un saludo para ellos muy especial Y estaré mandando más saludos en mis próximos videos Les quiero mostrar un pequeño video de un partido de béisbol que tuve Espero lo disfruten Y no se vayan amigos Porque regresamos con más y muchísimas emociones Gracias por mirar mi canal Y si les está gustando mi video No olviden regalarme un enorme like Y suscribirse a mi canal Gracias 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 ¿Vale? Ya. Mira amigos, cayó el primer basecito de la mañana. Ah, wow, nice. Muy bien, wow. Pimera, mira amigos, cayó el primer basecito de la mañana. basecito de la mañana, con eso les doy los buenos días que bonito, que bonito dios chiquitín miren amiguitos un bonito y hermosísimo basecito que cayó finalmente dios chiquitín y este lo vamos a guardar miren esto que bonito wow, muy bonito bonito, bonito bases muy bonito go back go make a baby i want one bus perch, perch small perch wow, big one you use a worm con lombricita esta bonita y belleza colombricita es tan so small worm wow hermoso vamos a guardarlo y luego lo soltamos si miren este hermoso rock bus wow big rock bus what's the difference what's the difference the eyes mouse size size yeah this is small no that's it o g yeah i y low up i me a the y Gracias.